Ya, píjale, que estás listo o no estás listo Mmm, que aburridas son las pinches raids, wow Yo también No te prefiero ir a huipear a Middlet Plus Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh no 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 ¡Suscríbete al canal! Oh, what? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!